Hey que pasa gente estamos haciendo un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda el día de hoy 14 de febrero si eres nuevo en el canal me apoyarías muchísimo con la suscripción y bueno gente les dejo con la tienda y al igual felicidades del amor y la amistad y sin más que decir nos vemos en el siguiente video adiós